Andá al pueblo, mamá. Jajajaja, justo cuando arranca grabado. Síiii. Qué muerto andá al pueblo. ¿Quién era? Nicolo. Qué sé yo. Y después estoy haciendo un tour. Bueno, ya sé bajarle. El volumen. Este es el banco. Esta es la plaza. Guarda con el auto, caramba. O sea... Y esta es la iglesia, detonada. Y esta es el monumento a la bandera. ¿Y eso qué onda? Ese lugar. Este es el registro civil esto. Bueno, hay un montón de cosas más. ¿Este puedo mandar a llevar reposa? Sí, después le voy a poner todo el subtítulo. El otro está boludo ese. Bueno. Acá está el día. Supermercado. Acá está la casa que te pinche la goma. Acá está el Santander Río. El banco. Acá venden cosas para moto. Acá hay una construcción que nunca se terminó. La comisaría, ¿verdad? Ah, acá está la comisaría. Sí, sí. O acá vive la que era mi profesora de educación física. Acá está en un salón de eventos. Pero ya no sé. Creo que no se llama. Acá está la comisaría. Yuta puta. Acá la peluquería. El salón de un salón de eventos. Acá... ¿Qué venden acá? ¿Cómo es esto? Una... Una mercería. Una mercería. Venden tela y esas porquerías. Acá tenés el club atlético. ¿Cómo es este? El Dorrego. El club atlético Dorrego. El club atlético Dorrego. ¿No es así? Esportivo. El club esportivo Dorrego, tenés razón. Acá está la guinela. Una... camisería. ¡Uh! Acá está el mejor lugar del pueblo. ¡Bueno, perro! Acá está el velorio. Este es el edificio de Telefónica, antiguo. ¡Oh! Este es el antiguo edificio de la Telefonía. Pero ahora está todo abandonado. No anda nadie acá. Acá es la casa velatoria. Y acá es el velatorio. El que te dije. Acá traemos los fiambres. Acá hay un kioscox. Casas, casas. Acá hay un... como un laboratorio, no. Un de análisis. Y acá está la casa de mi abuela. Esa es la de ladrillo. Eso es todo por el tour de hoy. Hasta la próxima, amiguitos. Tenemos clínicas. Oh! Altra. Encerret. Una sola.